El domingo por la tarde No fuiste mujer bonita, creo que fuiste cobarde Yo imagino por mi parte que me corté presuroso O que a lo mejor tu esposo trataba de vigilarte Yo imagino por mi parte que me corté presuroso O que a lo mejor tu esposo trataba de vigilarte Yo tuve que enamorarme, yo tuve que enamorarme De una mujer casada, ese es mi pena dorada De ella quiere separarme Yo tuve que enamorarme, yo tuve que enamorarme De una mujer casada, ese es mi pena dorada De ella quiere separarme Como me quieren a mi Yo sé que a él no lo quieres Porque he sentido placeres De tu gloriado Martín Como me quieres a mi mujer Yo sé que a él no lo quieres Porque he sentido placeres De tu gloriado Martín Sin ti no puedo vivir Ya se falta tu pasión Me robaste el corazón Como te lo robé a ti Sin ti no puedo vivir Me robaste tu pasión Me robaste tu pasión Como te lo robé a ti Yo tuve que enamorarme, yo tuve que enamorarme De una mujer casada, ese es mi pena dorada De ella quiere separarme Yo tuve que enamorarme, yo tuve que enamorarme De una mujer casada, ese es mi pena dorada De ella quiere separarme Yo precierto que no lo que he hecho Yo precierto que el reto De ella quiere separarme, pero tiene que ser ella Quien hable lo de nosotros Tengo que ser cauteloso andar con mucho cuidado porque un hombre enamorado con su mujer es celoso tengo que ser cauteloso, andar con mucho cuidado porque un hombre enamorado con su mujer es celoso yo tuve que enamorarme, yo tuve que enamorarme de una mujer casada ella es mi pena adorada, de ella quiere separarme yo tuve que enamorarme, yo tuve que enamorarme de una mujer casada ella es mi pena adorada, de ella quiere separarme una cosa que te digo, es lo que a mi me comporta que voy a hacerte mi esposa, cuando me se haya ido una cosa que te digo, es lo que a mi me comporta que voy a hacerte mi esposa, cuando me se haya ido y viviremos unidos, felices y muy contentos gritando a los cuatro vientos, tanto nos hemos querido y viviremos unidos, felices y muy contentos gritando a los cuatro vientos, tanto nos hemos querido yo tuve que enamorarme, yo tuve que enamorarme de una mujer casada ella es mi pena adorada, de ella quiere separarme Yo tuve que enamorarme, yo tuve que enamorarme De una mujer casada, ella es mi prenda dorada De ella quiere separarme En muestra de mis amores, aquí te traigo mujer Un ramo de girosoles, adornado de un cabel En muestra de mis amores, aquí te traigo mujer Adornado de un cabel, un ramo de girosoles Adornado de un cabel, un ramo de girosoles En muestra de mis amores, aquí te traigo mujer Girosoles para ti, girosoles para ti Entre esas flores fue que yo te conocí Girosoles para ti, girosoles para ti Entre esas flores fue que yo te conocí Nos corté por el camino, de mi pecho enamorado Muestra de un amor divino, tan fuerte y apasionado Nos corté por el camino, de mi pecho enamorado Tirasoles para ti, girosoles para ti entre esas flores fue que yo te conocí, irasoles para ti, irasoles para ti, entre esas flores fue que yo te conocí. Recibelos cariñitos, son pruebas de que te amo, son tan bellos y bonitos, no me canso de cortarlos, recibelos cariñitos, son pruebas de que te amo, son tan bellos y bonitos, no me canso de cortarlos, son tan bellos y bonitos, no me canso de cortarlos, recibelos cariñitos, son pruebas de que te amo, irasoles para ti, irasoles para ti, entre esas flores fue que yo te conocí. Irasoles para ti, irasoles para ti, entre esas flores fue que yo te conocí. Los girasoles tendré, por estar enamorado, con tu amor yo los regué, con amores tan cuidados, los girasoles tendré, por estar enamorado, con tu amor yo los regué, con amores tan cuidados, Con tu amor yo lo regué, con amor están cuidados Los girasoles sembré, por estar enamorado Girasoles para ti, girasoles para ti Entre las flores fue que yo te conocí Girasoles, girasoles para ti Entre las flores fue que yo te conocí Girasoles, girasoles, tomalos mamita bella Los traje con mi canción, cual mariposa que vuelan Girasoles, girasoles, tomalos mamita bella Los traje con mi canción, cual mariposa que vuelan Los traje con mi canción, cual mariposa que vuelan Girasoles, 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 tomalos mamita bella Girasoles para ti, girasoles para ti Entre las flores fue que yo te conocí Girasoles para ti, girasoles para ti Entre las flores fue que yo te conocí Toma mi amor Toma mi amor Un ramo de girasoles Ay mujer No quiero hacer mis ilusiones No quiero hacer mis ilusiones Ni enamorarme de ti No quiero hacer mis ilusiones Ni enamorarme de ti Solito quiero vivir Espero que me perdones Solito quiero vivir Espero que me perdones De tantas desilusiones De tantas desilusiones Mujer no quiero vivir Solito quiero vivir Espero que me perdones De tantas desilusiones Mujer no quiero vivir Cuanto vale la pureza Cuanto vale la pureza De un verdadero amor Aquí está con mi tristeza Por culpa y una traición Cuanto vale la pureza Cuando vale la pureza De un verdadero amor Aquí está con mi tristeza Por culpa y una traición Mi corazón Si me grite y se retuerce Si me grite y se retuerce Con su llanto de tristeza Si me grite y se retuerce Con su llanto de tristeza Mucho bebe tanto pesa Cuando no se lo merece Cuando no se lo merece Mucho bebe tanto pesa Cuando no se lo merece Por eso es que permanece Huyéndole a tu presencia Cuando vale la pureza Cuando vale la pureza Cuando vale la pureza De un verdadero amor Aquí está con mi tristeza Por culpa y una traición Cuando vale la pureza Cuando vale la pureza Cuando vale la pureza De un verdadero amor Aquí está con mi tristeza Por culpa y una traición Que el hizo amado A una vez el enojo A una vez el enojo En mi pecho como el fuego A una vez el enojo En mi pecho como el fuego Mejor acepta mi ruego Y a ti calma tu santo Ay tu santo mujer Porque el llanto de mis ojos Porque el llanto de mis ojos Me causa tanto desvelo Mujer querida Porque el llanto de mis ojos Porque el llanto de mis ojos Me causa tanto desvelo Cuando vale la pureza Cuando vale la pureza De un verdadero amor Aquí está con mi tristeza Por culpa y una traición Cuando vale la pureza Cuando vale la pureza De un verdadero amor Aquí está con mi tristeza Por culpa y una traición Y después Florecerá mi alegría Florecerá mi alegría Cuando todo haya pasado Florecerá mi alegría Cuando todo haya pasado Y mi corazón sangrado Haya curado su herida Y mi corazón sangrado Haya curado su herida Y tal vez en ese día Vivo mi sueño encantado Y mi corazón sangrado Haya curado su herida Y tal vez en ese día Vivo mi sueño encantado Cuando vale la pureza Cuando vale la pureza Cuando vale la pureza Es un verdadero amor Aquí está con mi tristeza Por culpa y una traición Cuando vale la pureza Cuando vale la pureza Es un verdadero amor Aquí está con mi tristeza Por culpa y una traición Música 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 Música